Ay, pero bueno. Fíjate por dónde caminas, disfraz de señora. Fíjate que contigo quería hablar. ¿Cómo es eso de que te metiste en la habitación de Valentina para robarle unos papeles? Ay, chica, eso no es problema tuyo. Además, ya yo arreglé mi negocio con la gorda. Sí, claro. La chantajeaste. Que era de lo último. Por eso es que te la pasé y me gustaba con el Roque. Epa, 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 epa. Con mi Negri no te metas. Además, últimamente, chica, yo no tengo por qué darte aplicaciones a ti. Que eres tú, el abogado de la gorda. Pues mejor que eso. Soy su amiga. Y ya estoy harta de que todo el mundo se trate de aprovechar de ella. Ay, pobrecita la gorda. Tú hablas de ella como si fuera una muchachita que no se sabe defender. Tú no te diste cuenta, mija, que la ballena esa llegó con las uñas bien afiladas. Yo que tú tuviera mucho cuidado. Pues no, fíjate que Valentina vino acá a que todo el mundo que le ha perjudicado le pague. Eso se llama justicia. Pero claro, tú no sabes eso porque tú lo quedas en una rata pelúa. Mira, mi hijita, tú a mí no me insultas. Porque en este paso van a cambiar muchas cosas. ¡Suéltame! ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¿Qué pasó? Dime qué tienes, mi hija. Dime qué tienes. ¿Te pasó algo? Sí. ¿Qué tienes? La pierna. La pierna creo que me la doblé. Mira, mi hijita. Párate de ahí y te pones una cremita. Porque me está casi bastante oficio que hacer. ¡Vamos, muévete! ¡Ay, no! Es que me duele, idiota. Ella tiene una guince en el tobillo, Nereida. Si tú no quieres seguir volando a esta casa, es mejor que salgas de aquí ya. Primero sale ella divorciada que yo, ¿oíste? Ay, me fracturé. Deja de pelear con la estúpida. Este lleva a un médico, por favor. Es que me duele mucho. Ay, mi amor, yo te voy a llevar a donde tú quieras. Ay. ¿Y quién va a hacer los oficios de esta casa? Estoy perdiendo la paciencia contigo, Nereida. Si ni fue a ti ni algo malo, te lo juro que te va a ir muy mal. Los que tienen que andar con pie de plomo son ustedes. Porque yo tengo más poder del que ustedes se imaginan. No aprendas de él, Emilia. Aunque sea tu marido. No es un sensor muy grosero. Y licencioso. Licencioso. Perra, este palabrerío sí es enredado. ¡Vilipo! Disculpa, Vale. Es que tuve un pequeño inconveniente en la pensión, pero bueno, ya estamos aquí. No te preocupes. Estaba aprovechando para ensayar mi parte. Desdémona. Uy, qué nombre tan raro. Y todo el mundo habla como un museo. Ok, vamos empezándose a la prueba. Deja leer la primera escena, el acto segundo donde entra Otelo. Mi querido Otelo. Esta niña nació para ser actriz. No permitan los cielos que tu amor y nuestra felicidad cesen antes de que acaben nuestros días. Amén. Es toda nuestra plegaria. Poderes celestiales. Y que no puedo hablar como quisiera de este contento. Me ahogo aquí mismo. Es demasiada alegría. Otelo. Aquiles. ¿Qué es esto aquí? ¡Mira, la chava! Tenía la tátula. No es justo. Yo quería ese papel. No es justo. Te callas la boca y esperas tu turno porque si no no te hago la audición. Mira, muchachos, ¿y tú sabes que eres un gran actor? Además, ¿sabes que conoces mucho de Shakespeare? Sí, es que estudié secundaria en Londres. Y ahí había una cátedra de arte dramático que me gustaba mucho. Ahí representamos varias comedias de Shakespeare. Ah, sorpresas te da la vida, ¿no? Así que tú eres actor y no me habías dicho nada. Bueno, Ninfa, yo nunca pensé que iba a volver a actuar. Pero si es por estar cerca de ti, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, ya tenemos Otelo, ahora nos falta Yago. Yago. No te digo yo, puro nombre raro. Bueno, es como el Yago es la manzana de la discordia, porque trata de separar a Desdemona de Otelo. De repente, ese lo puedo hacer yo. No habré estudiado en Londres, ni nada de eso. Pero, Macedonio, me puedes probar, yo tengo talento. Sí, talento para mentir. Mira, Joel, tú como actor, eso hay que verlo. Ay, no, no, Macedonio, yo no quiero estos dos actuando conmigo. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago yo con este drama apasionante? ¿Qué hago? ¿Está enojado mi señor Otelo? Acaba de salir de aquí, extrañamente inquieto. Si está enfadado debe tener algún motivo, ciertamente. No, yo lo amo, nunca le he dado motivos. Mi señora, las almas celosas no siempre tienen motivos para ser celosas. Lo son porque sí. Los celos son un monstruo engendrado en él mismo, y dado a la luz por él mismo. Entonces, que de la mente de mi Otelo, aleje Dios a ese monstruo. Bravo, bravísimo, excelente los dos. Con ustedes tres, completo el elenco. Esta va a ser la obra teatral del año. Bueno, parece que vamos a representar lo que vivimos, ¿no? Bueno, Macedonio, me avisas cuando sean los ensayos, chao. Ninfa, Ninfa, hazme el favor, Ninfa. Manita, aquí de sinceridad y todo, Ninfa y yo no las comimos. ¿O no? Mira, Joel, no estás cantando Victoria antes de tiempo. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y bueno, vamos a ver quién es el que se queda con Ninfa. A pesar de tus intrigas. Yago. Yo voy a estar pendiente de lo que tenga que ver con su comida y de que esté cómoda. Tranquila, mamá. Todos aquí te vamos a complacer en lo que tú quieras. ¿Ah, sí? Pues me parece muy bien. Podrías empezar, por ejemplo, por echar esta cachifa de aquí. No, hombre, ni se preocupe si ya el divorcio está andando. Pero yo salgo de esta casa cuando la dueña me lo pida. Con permiso. Mamá. Eso no era necesario. Y te voy a decir algo. O aprendes a vivir aquí, como todos, o te voy a llevar para otro lugar. Está bien. Está bien, María. Tienes razón. Bueno, y ahora, por favor, me dejan a solas con mi hijo, que necesito hablar con él. Permiso. Mala que atrapen al payaso del libro de plata para que se acabe esta pesadilla de una vez por todas. Esta vez creo que no va a poder escaparse de la policía. Al fin vamos a saber quién es el maldito ese. Bueno, ya, suéltame, chico. Suéltame, que yo puedo sola. Seguro que me daría un gusto enorme ver cuando le pone las manos encima y lo tiran al peor de los calabozos. Miri, ¿cómo te fue con la loca de Pandora? Le di su escarmiento. Le apliqué su dosis de terror, diciéndole que iba a matar a Jordi si se atrevía a abrir la boca. Pandora es un dolor de cabeza que tengo que resolver cuanto antes. Si tan solo pudiera pensar con claridad. Roque, hazme el favor. Consígueme un trago, lo necesito ya urgentemente. Olimpia, Olimpia, sabes que no te conviene. Estás al borde del alcoholismo y lo sabes muy bien. Deja de tratarme como si fuera una estúpida y dámelo. Obedece. Olimpia, me enteré lo de tu accidente. Créeme que lo siento. Ay, ya, ya, ya. Por favor, déjate de palabras empalagosas. Te mandé a llamar para ver si me sacas del medio, de una vez por todas a la cachifa esa. Tú no dices que a ti te encanta la pueblerina. Bueno, miñito, ¿qué estás esperando para levantártela y llevártela de aquí? Ay, ya, qué fastidio. Ay, bajado corazón de Jesús, lo van a agarrar. Yo no apoyo el clima, pero dejen en paz a ese pobre hombre que lo único que ha hecho es ayudar a los desamparados. Sí, el hirio de plata es un héroe. Deberían montarle una estatua mínimamente porque se le ha dado más golpes a la ampas que la misma policía. Ay, mi hijita, ¿qué es? Si quiere, te enamoras del tipo ese y le monta cinco muchachos. Ay, yo sí, un jardín de infancia completico. Porque el tipo no solamente es valiente, sino que también es un mangazo. Pero yo no me puedo enamorar de él porque eso ya tiene dueña. Ay, mi hijita, pero eres una rolu de malandra porque él es un vulgar delincuente. ¿Quién sabe cuánta plata ya no se habrá choreado en todas esas cosas que hace? Por mí que se pudra en la cárcel. Bueno, fíjate que hay gente que se roba cosas y las esconden debajo de la cama. Y sin embargo no las han agarrado. Esas sí son ladronas. Mira, mosquita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienes que votarte. Ya escuchaste, Nereida. Deja en paz a la señora Villanueva. Señora Villanueva, vine a buscarla porque tiene una visita. No hay que hablar aquí en la cocina, ni fita. Tú como que me quieres castigar. Bueno, porque aquí es donde me siento cómoda. Así que hables una vez y dime a qué viniste. Bueno, tú eres una señora, ¿verdad? Una señora Villanueva. Y como tal debes ocupar tu lugar. Ok, eso de señora Villanueva se va a terminar. Porque me estoy divorciando. Y si todavía estoy en esta casa es porque mi amiga Valentina me lo pidió. Entonces suelta ese cuchillo. Esto no es para ti, ninfa, mi amor. Yo quiero darte el puesto que tú te mereces. Déjame intentarlo. Yo creo que entre tú y yo las cosas están bien claras. Así que me sueltas y debes estar inventando cosas. Porque para matrimonio ya tuve suficiente con Aquiles. Bueno, yo no he dicho eso. Yo quiero que nos empatemos en una de amistad. Yo quiero demostrarte que conmigo la cosa es diferente. Que no tengo nada que ver con el estúpido de Aquiles. Ah, ¿será que yo tengo que recordarte que tú participaste en una mentira con la vieja bruja de Olimpia para destruirme la vida? Y estoy arrepentido, ninfa. No. Por favor, perdóname. Solo quiero ser tu amigo. Y algún día a lo mejor sea yo el que te haga feliz. Y la suelta a mi esposa, estaciado. Ya está bueno. Él solo quiere ser mi amigo. Y que yo sepa, yo soy una mujer libre. Y tengo el derecho a tener el amigo que me dé la gana, ¿no? Mira, ninfa, por favor, escúchame. Yo creo que este tipo lo único... Nada. Tú no tienes que creer nada. Ni meterte en mi vida. Así que hazme el favor y sal de aquí. Mira, Joel, tú y yo nos vamos a volver a encontrar. Y te recomiendo que duermas con un ojo abierto. Y con el otro también. ¿Es verdad lo que me dijiste? ¿Que tú me puedes convertir en una dama de esas encopetadas? Claro que sí. Es más, te garantizo que vas a dejar sin aliento a todos los villanodales. Gracias. 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 Gracias.